Sí, gracias a ustedes. Este es un resumen de las principales noticias acontecidas en nuestra ciudad de La Romana en este jueves. ¡Oh, listo! Para la gran jornada, la movilización en contra del dengue, en donde varias instituciones se han sumado para salir a las calles durante este fin de semana. La información la dio a conocer el gobernador provincial de La Romana, el doctor Juan José Santana Medrano y la directora provincial de salud, doctora Rina Reyes, en la cual ya las instituciones se sumarán para visitar los diferentes sectores y los barrios y hacer contacto directo con cada ciudadano para llevar la orientación del lugar. Recordando que con cloro untado y tanque tapado, usted elimina los criaderos del mosquito que produce el dengue. En otra información del ámbito local, lo de nunca acabar en La Romana, donde personas son traídos de otra provincia hasta esta ciudad con problemas mentales y que estos andan desnudos en las calles, como se pudo observar, y que son situaciones que crea alarma en la propia población, ya se le ha hecho el llamado a las diferentes instituciones para que caten esta situación y que saquen de las calles a aquellas personas que andan en estas condiciones. En una última información local, y es que en la ciudad de La Romana, continúan las aceras siendo ocupadas por los centros comerciales y aquellas personas improvisando comercio, negocios encima de la acera. Esto que obstruye el paso a los pobres peatones y que por lo tanto las autoridades municipales deben de enfrentar, realizar operativo y eliminar estos negocios encima de las aceras. Esto es todo lo que tengo desde Tebo, Canal 39 en La Romana, para Red de Noticias, CDN, de reportó José Baez. Vuelvo con ustedes a los estudios.